Esto pasó en Radio Noticias. Es impresionante, antes de publicitar lo mío, me gustaría destacar el trabajo que hace Ariel Perrotti en San Bernardo, que la verdad lo sostiene tanto con el trasnoche, con Transfrappé, con tantos espectáculos, con espectáculos infantiles. ¿Cómo ha sostenido esa sala? ¿Cómo la ha preparado? ¿Cómo la ha remodelado? Yo ya estuve en enero ahí, me fue muy bien, hice con el aforo total. Para la gente que se preocupe, hay un aforo, o sea, hay una cantidad de entradas que se pueden vender, que son el 30% más no se pueden vender, así que yo les pediría que saquen la entrada con anticipación. La venta de entradas viene muy bien, viene mejor de lo que venía en enero, que realmente que agoté todas las funciones que hice. Así que se venden de a dos, las filas quedan vacías, alcohol en gel, tapabocas, toda la función. Si querés ir al baño, bueno, el mismo aforo que está pasando acá en el Teatro de la Capital. Radio Noticias.